Hola. Permíteme presentarte nuestra aplicación móvil para dispositivos androides Medicino Natural. La forma en que los seres humanos hemos tratado nuestros padecimientos por miles de años, ha sido usando productos de las plantas y productos animales. Hoy en día, tenemos medicina alópata, que intenta sanar con drogas creadas en los laboratorios. Estas drogas son productos muy elaborados, y refinados que atacan principalmente los síntomas, y en general nuestro cuerpo reacciona a mediano o a largo plazo a sus efectos secundarios, que con frecuencia son peores que la enfermedad que pretendían curar. Pero, ¿qué es la medicina natural? Es el uso de recursos naturales para tratar nuestros padecimientos, principalmente plantas. Los ingredientes naturales con frecuencia los encontremos en nuestra casa. ¿Cuál es la intención de esta aplicación móvil? Los dispositivos móviles son la forma más eficiente, y rápida que tenemos para encontrar, y tener prácticamente a la mano una solución a un problema de salud tales como una quemadura en la cocina, un piquete de insecto, un catarro, diarrea, tos, etc. Esperamos que esta aplicación sea de tu agrado. De tus amigos. Luz Alicia González y Víctor Martínez Pecerril. Luz Alicia González